Gracias, muy buenos días, buenos días a usted en su casa, mire, le vamos a platicar lo que pasó a las 7 de la noche del martes, un sujeto entró a una tienda en Banais, lo que hizo fue arrastrar a la dependienta a la parte trasera del local y la intentó violar, y aquí está lo que nos importa, que dependientas sino que se queden en pares, por otra parte, investigadores del departamento del sheriff, no crea que no hay clases del día de hoy porque sea día de estar Chávez, muy importante, todo el estado está en buenas condiciones, estamos hablando de un día de transición, desafortunadamente en lo largo y ancho del país, hay muchos problemas de los cuales vamos a hablar más adelante con de verdad problemas muy serios, ahora vamos a ver lo que hemos visto, lo que hemos juntado en la sierra, hubo una, ya empezaron a buscar cuánta nieve hemos acumulado, le cuento que ayer todavía cortesía de esa baja presión, juntamos algo de nieve allá en las montañas, pero muy importante decir que el día de hoy no vamos a ver más que algo de viento, ventisca ligera y ya viene un poquito más calientita, 69 grados parciales nublados con el viento a 0 millas por hora en la ciudad, son las zonas clásicas las que van a ver un poquito más de ese viento, el sol sale a las 6.41 de la mañana, tenemos casi 12 horas de sol completitas, con 52 grados en la tarde noche, las mínimas están justo en posición, las máximas están un poquito por debajo de lo que deberíamos de estar, Boyle Heights por ejemplo debería tener hoy 71, no lo vamos a alcanzar sin hasta mañana, vamos a extender esa alta presión y para el sábado un día completamente soleado con 74, siendo el día de mayor calor para el fin de semana, porque después viene alta presión en posición y ya hablaremos de ese calor, pero hablando de eso, justamente ese sol y ese calor va a derretir completamente la nieve que ya se acumuló en las altas elevaciones y de hecho el hombre encargado de medir cuánto, fíjese que están buscando a un sujeto y a su cómplice luego de que huyeron con una caja llena de joyas valuadas en 30 mil dólares, muy bien, vámonos sí con esta noticia porque la policía quiere que usted vea las imágenes que le vamos a mostrar en tan solo momento, son de un sujeto que entró a una tienda de Van Ays y asaltó sexualmente a la dependienta cuando ésta estaba sola en el negocio, ahora el prófugo está siendo buscado por las autoridades pero quieren que usted les dé alguna pista, Erika Flores nos tiene alguno de la noche y cientos de personas se manifestaron ayer afuera del Capitolio en Arizona contra varias propuestas de ley por considerarlas anti inmigrantes y racistas, da del auto porque quería que le dieran agua, pero cuando la gente abrió la puerta forcejea con él y lo golpea, el uniformado renunció un día después de lo que sucedió, lo suspendieron mientras investigan lo ocurrido y este otro caso, miren nada más, domingo de Pascua, dos niños caminando solos en Albuquerque, allá en Nuevo México y justo cuando uno cree que todo lo peor ha pasado, Donald Trump nuevamente está tratando de ajustar sus declaraciones y mire este derrumbe de un puente en construcción en una zona muy corta en las partes hemos visto muchísima destrucción debido a esos tornados y son estos sistemas los que todavía están vigentes en toda esta área así es que hay que tenerle muchísimo cuidado, no solamente llegaron tornados, llegó granizo tamaño, pelotas de golf con suma potencia los tornados, algunos todavía no se sabe si realmente eran tornados y tocaron tierra o nada más estos water spouts, o no water spouts, sino los spouts que le llaman, ¿no? torbellinos ahora vámonos directamente a nuestro lado del país, las cosas mucho más tranquilas para nosotros en California pero todavía con la presencia de esa baja presión y sabe ese viento que no nos deja en paz porque esta baja presión todavía con su sistema frontal lo que va a dejar es un poquito más de temperaturas moderadas las máximas, las mínimas están más o menos en el tiempo, en el lugar donde deben estar, 51 para LAX y después se convierte en 64, como le digo la máxima es la que está todavía un poco afectada con en los próximos días cambiando las cosas y le presento a Edith Rodríguez, una mujer nicaragüense que fue a la librería del pueblo allá en Riverside a renovar su residencia, la animaron a hacerse ciudadana fue por tres meses a la librería a tomar sus clases y pasó su examen, así es que felicidades a ella y a todos que se motiven a ir a esas clases de ciudadanía, es muy importante que en estos momentos haga ciudadano y esté listo para votar, felicidades Edith, gracias por la fotografía ahí tiene usted, en los próximos siete días va a subir la temperatura un poquito más para la zona de la playa ese incremento de temperatura no es tan significativo, así es que esté pendiente por los cambios en Noticias desde México, siguen las investigaciones en el caso de los tres jóvenes desaparecidos en Papantla en otra situación que tiene a muchos preocupados allá en Veracruz el gobernador de ese estado dice que no tiene nada, que no puede hacer nada en el caso de cuatro muchachos conocidos como los Porky's, ellos habrían abusado de una joven y se grabaron en el acto, muchos pidiendo que el gobierno no se quede de brazos cruzados y que tome cartas en el asunto, y Sosorio nos preparó un reporte ¿Qué tal el escándalo que protagonizó una fiscal de Colombia cuando la policía le pide los documentos después de que ella se vea involucrada en un accidente? mire qué pasó las imágenes de un policía de Huntington Beach jugando avioncito con una niña